Canta el llanero si tragándose el camino Cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero Ay mi llanura, el rujo verde donde el azul del cielo Se confunde con tu suelo en la iglesia de maría En la alborada del sol, el sol temenza y del estero alborichado Tienden las garzas del aire, que susurran las falmeras Un canto de libertad, libertad Ay mi llanura, final de larga es tu cielo cristalino Y como la luz, tanto hermosura Canta el llanero si tragándose el camino Cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero Oh madame, 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 oh madame En un mapa de besura, tú estás silente, que los amantes se confiesan sus amores. Se oye de goblas de roches, mientras pasiones ardientes el rocio besa las flores. ¡Llanura, ay mi llanura! La patria entera de tu honra es asafuana, con tu bravura. Caldense el alma de quienes todos lo dieron, para ver la victoriosa, digna, grande y soberana. ¡Grande y soberana! ¡Oh, ya no! ¡Millano, lara, lara, lara!